Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nosotros, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nosotros, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. Cordero, que brancas del cielo, tan solo por amor, por ser piedad de nuestra sanidad. CC por Antarctica Films Argentina